Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Jiménez, soy fisioterapeuta graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también soy estudiante de Psicología en la UNED y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, os quería traer, como siempre, bajo la evidencia científica, una interesante introducción a este mundillo de la lengua, ¿no? Cómo algo tan singular y tan aparentemente sencillo como la lengua puede llegar a influir en todo el sistema corporal, como nos muestra esta revisión de 2018 que nos muestra, bueno, pues que la lengua es un órgano con un mecanismo de acción autocrino y paracrino y es una extensión del sistema entérico, ¿no? Este órgano, ¿vale? Tiene mucha influencia sobre todo en los sistemas corporales. Para empezar, la lengua, pues, se ve involucrada en muchas enfermedades de manera secundaria, ¿no? Pero también de manera primaria. Vamos a poner unos cuantos ejemplos que muestran en esta revisión. Por ejemplo, en la esclerodermia, la lengua se vuelve rígida, se vuelve disfuncional, son más lentos los movimientos linguales, se produce disfagia, esa dificultad a la hora de tragar, disgeusia, esa dificultad a la hora de sentir el gusto y, en definitiva, pues, se convierte en una patología directamente relacionada con la lengua. Luego, por otra parte, tenemos los tumores, los tumores de lengua. Es el tumor más prevalente de cabeza y cuello y cuando estos tumores linguales se tratan con quimioterapia, bueno, pues, la quimioterapia tiene unos efectos secundarios a nivel muscular y fisiológico que hacen, pues, que se genere más posibilidad de padecer disfagia, también disgeusia y, en definitiva, disminuye la fuerza lingual. Otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o incluso los ictus, pues, cursan con este deterioro de la coordinación y de la fuerza lingual. También las personas mayores con la vejez, con el aumento de los años, pues, la fuerza lingual disminuye. Eso se sabe y está muy referenciado en la literatura. También otra patología es el síndrome de amnia obstructiva del sueño. Estas personas, pues, que tienen colapsos de la vía aérea recurrente, es faríngeos, que les impide, pues, poder respirar por la noche. Y estas personas, pues, tienen una musculatura lingual a priori distinta a la de una persona que no tiene el síndrome de amnia obstructiva del sueño, ¿vale? Luego, también, por ejemplo, se sabe que la lengua no solamente se limita a funciones en la cavidad oral, como la deglución, la afonación, la masticación, la respiración, sino que también tiene diversas funciones a nivel central y periférico, ¿no? Es muy curioso saber que la representación cortical de la lengua en la corteza motora primaria y corteza somatosensorial primaria es más elevada que la propia mano. Es decir, tenemos más sensibilidad en la lengua que en la propia mano, ¿no? Como, por ejemplo, cuando nos estamos tomando una paella y, de repente, la punta de tu lengua consigue detectar, pues, un trocito de almeja o un trozo de material duro que sin la lengua no lo podrías detectar con esa facilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, pues, cómo tiene estas relaciones tan directas con todos los sistemas corporales. Por ejemplo, se han hecho estudios en los que, mediante actividad, mediante la electroestimulación de la lengua, se consigue mejorar el equilibrio y se consigue mejorar la postura. Es decir, es bastante interesante todo esto, ¿no? También, dependiendo de cómo y de dónde posiciones tu lengua, si la posición es contra el paladar duro anterior, activarás el sistema nervioso simpático. Y si simplemente varías y, en vez de contra el paladar duro anterior, a la altura de los, detrás de los incisivos, lo colocas sobre el paladar duro, sobre el paladar blando, perdón, que está más por detrás de los molares, pues, se activa el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, toda esta relación con los diferentes sistemas corporales y, pues, nos da una pista de que, bueno, pues, detrás de un problema lingual siempre va a haber que observar y barajar diferentes opciones y diferentes relaciones que pueda tener este músculo con todo el sistema corporal, en definitiva, con todo el cuerpo. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Ahora simplemente esto, una introducción, y salir un poco, pues, de la idea de que la lengua, pues, está ahí y no sirve para mucho, sino que la lengua tiene muchas funciones y está involucrada en muchísimas patologías, ¿no? También en la articulación temporomandibular, sin lugar a duda, ¿no? La disfunción local de la lengua, pues, influye en el dolor y en el trastorno temporomandibular crónico de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues, espero que os haya gustado y, nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios sin ningún problema. Y un saludo. Me puedes seguir en Twitter, arroba, a Ranz, barra baja Jiménez, con J, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo de Gmail, fisio, cristian, con ch, 97, arroba, gmail.com.